¡Suscríbete al canal! Ha confirmado la lesión que se produjo en el partido frente al Lugo y que le obligó además a dejar el terno de juego en camilla. Y lo están viendo, sufre una lesión tendinosa en los isquiotibiales de su pierna derecha y por lo tanto pues no es tan sencillo entre comillas como si hubiera sido una simple lesión muscular. Las sensaciones del jugador no fueron buenas a pesar de que el propio Pacheta le quitó hierro al asunto hablando de que no iba a ser una lesión grave, a priori tampoco lo parecía, pero hoy se ha confirmado el peor pronóstico así que muchísima fuerza para Oscar Plano en esta recuperación. El propio Oscar Plano también ha querido a través de las redes sociales agradecer las muestras de apoyo de compañeros y de afición y reconocer que es un duro golpe en el peor momento de la temporada. Lógicamente a nadie más que a él le duele dejar el equipo en este momento. Ha disputado 32 partidos de liga, en 28 ha sido titular, ha tenido un balance hasta el momento de tres goles y cuatro asistencias, pero en todo caso estaba siendo un jugador determinante para Pacheta. De él hablado de Oscar Plano, un compañero suyo que ya sabe lo que es pasar por una larga lesión. Quico Olivas. Bueno, en cuanto a Oscar es una pena porque al final se va a perder lo que queda de temporada y para nosotros es un jugador muy importante y parecía que el otro día no iba a ser tan grave como finalmente ha sido. Entonces, bueno, mandarle mucho ánimo, mucho apoyo, que se recupere bien, sobre todo, que tenga tranquilidad. Y bueno, nosotros afrontaremos lo que queda sin él, pero dedicándoselo a él al final, que al final no va a poder estar con nosotros. Pues así efectivamente tendrá que afrontar el grupo, lógicamente lo que resta de temporada. La buena noticia es que es una plantilla larga, que también se han incorporado jugadores en las últimas semanas, otros que ya van a estar disponibles para esta recta final, así que dentro de la pérdida hay hombres que van a suplir esa baja. El equipo ha entrenado esta mañana en la primera sesión de la semana, toca preparar ya la visita a Málaga. Lo ha hecho en una sesión intensa de trabajo compartido y hoy por medio y con la ausencia que ha llamado la atención de Sergio León, que ha tenido trabajo programado, trabajo específico. Así que veremos la evolución del delantero durante el resto de la semana, a ver cuándo se reincorpora con el grupo. Hugo Vallejo y Josema también han trabajado al margen. Eso sí, el central ha completado parte de la sesión con sus compañeros después de recuperarse, ya saben, de esa gastroenteritis que algunos jugadores sufrieron el pasado fin de semana. La próxima sesión será mañana, miércoles, también a partir de las 11 de la mañana y a puerta abierta a los anexos. Este año para mí no está haciendo fácil, hay otros compañeros que están jugando, están haciéndolo a un gran nivel y a mí me toca esperar desde la banda para cuando te he preparado, cuando toques aportar mi granito de arena, como así fue el otro día. Pero somos 25, somos una plantilla muy buena, el míster decide cada semana quién cree que son los mejores y así está siendo. Entonces, ahora mismo creo que hay un nivel muy alto en la posición en la que juego y están haciéndolo bastante bien y a mí me toca seguir trabajando cada día para cuando llegue otra oportunidad, pues, demostrar el nivel que tengo y ayudar al equipo con mi función, con mis características, con lo que pueda aportar. Va a recuperar Pacheta para este fin de semana a Javi Sánchez tras cumplir el partido de sanción. No todavía tendrá a disposición a Eljamic. Veremos si cuenta con Kiko Olivas o quiénes serán sus centrales este fin de semana. En cualquier caso, efectivamente, no está siendo una temporada sencilla para un Kiko Olivas que apenas está teniendo protagonismo. Bueno, y hablando del próximo rival del Málaga, ya saben que ha estrenado entrenador y vean cómo se las gasta el argentino Pablo Guedes. Bueno, pues, así es como ha llegado a Málaga la Rosaleda, el que fuera jugador del Málaga y ahora entrenador hasta final de temporada, este argentino que ya ha imprimido esa intensidad en el primer entrenamiento de la semana y también para él y que se ha prolongado por encima de las dos horas. Le gusta el fútbol ofensivo y presionar alto, así que a ver qué es lo que se encuentra el Real Valladolid este fin de semana. El Málaga, saben que está en una mala situación, acumula tres derrotas consecutivas y un empate. Es decimoctavo con 37 puntos, solo seis por encima del descenso. Parece un equipo muerto, pero escuchen lo que dice precisamente el propio Pablo Guedes, que ha visto algo en sus jugadores y que para el fin de semana pide llenar la Rosaleda. Hay plantel, hay plantilla, como también para mirar ahí a los que están arriba nuestros. Este equipo no está muerto, no, no, este equipo quiere, quiere. Bueno, ahora tendrán que acompañarlo los resultados. Que hay que llenar a Rosaleda, que apoye siempre, como apoyó siempre en los momentos difíciles. Yo creo que el mensaje es que vamos a ser lo que somos nosotros los malagueños, apoyar en los malos momentos más unidos que nunca. Pues ya va a avisar el Real Valladolid de lo que se va a encontrar el fin de semana, pero bueno, imagino que los de Pacheta son conscientes de que tienen que seguir por su camino. Hablamos del Promesas, porque ya saben que tiene un calendario complicado, una semana complicada está el equipo de Baptista. Mañana tiene que recibir a las 7 de la tarde a Alta Lavera, en partido aplazado. Viene en buena dinámica el equipo de Julio Baptista. Intentarán, lógicamente, sumar otros tres puntos aquí en casa. Sabíamos que en algún momento, al final, la victoria llegaría, porque el equipo está jugando bien, está haciendo las cosas bien. Aunque siempre hay micro aspectos que mejorar, que podemos hacerlo mucho mejor. Hay jugadores ahora mismo en su equipo que están en un gran momento de forma, como Rodrigo, para mí es el jugador ahora más decisivo de ellos, aunque tiene Dani Pichín y otros jugadores que también tienen mucho talento. Pero sí que hay que tener ciertos cuidados con estos jugadores, sobre todo el nivel de exigencia, sobre todo el nivel mental, tiene que ser muy, muy alto, porque no podemos desconectar. Mañana escucharemos también a Miguel Ángel Peñas. Juega el Caja Rural Aula, precisamente en Málaga, cancha maldita. Mañana damos la última hora de ese partido. Pero la noticia del día en el balonmano nos la ha protagonizado por la tarde un hombre, Paolo Roqui, que deja la entidad del Recoletas, el Atlético Balonmano Valladolid. Lo ha acordado así con el propio club. Ambos han decidido cesar esa vinculación que les unía desde la temporada pasada, o desde el verano pasado, el jugador ha disputado 21 partidos. Es verdad que empezó muy bien la temporada, marcando 34 goles. Su mejor partido frente al Barça en el inicio de la temporada, que anotó nueve tantos. Entró en el 7 ideal de la jornada. Pero ese buen nivel de las primeras jornadas fue decayendo. Ya incluso no entraba en los planes de David Pisonero, ni en muchas convocatorias. Así pues, ambas partes han decidido poner fin a esta vinculación. Así que, suerte para Roqui. Y hoy vamos a hacer un hueco, ya lo hicimos ayer en la jornada, a la parte más social y bonita, por qué no decirlo, del deporte, la que tiene que ver con ese deporte inclusivo y que acompaña a los niños con ciertas dificultades. Hemos estado en los últimos días con la Fundación Eusebio Sacristán, en la Fundación Eusebio Sacristán, que hace una gran labor con muchos niños, incluso ucranianos, algunos de ellos, en nuestra ciudad en los últimos días. Esta escuela de fútbol para todos nació en el año 2017 en Valladolid con el apoyo de la Concejalía de Servicios Sociales, como respuesta a familias que no encontraban un lugar para que sus hijos jugaran al fútbol e hicieran deporte en equipo. Para que todos los niños que les gustan y apenas les dejan poder hacerlo, ya no a nivel federativo, sino incluso escolar, pues puedan gozar de una actividad. En la actualidad, cinco años después, en este proyecto en Valladolidia hay 167 niños y niñas de variadas condiciones físicas, intelectuales o situaciones familiares y diferentes procedencias o razas. El balón es un vehículo nada más para lo que es la integración. El objetivo de la Fundación Eusebio Sacristán con este proyecto es dar oportunidades a quienes no las tienen por vivir en una zona rural o por sus capacidades diferentes o por la situación económica de su familia, entre otras, integrándose en un equipo en el que todos visten igual, todos son importantes y todos juegan. Trabajan en estrecha colaboración con los CEAS de cada ciudad, que son quienes les derivan algunos de los niños de sus programas socioeducativos y ahora están derivando familias de Ucrania. En Valladolid trabajan en cinco sedes, en Huerta del Rey, en La Rondilla, en El Palero, en Don Bosco y en Canterac. El deporte como forma de vida tiene como objetivo a través de distintas acciones que se van a desarrollar mañana en este centro comercial de Balsur y que se enmarca dentro del Día Internacional del Deporte para el desarrollo y la paz, pues dar visibilidad y apoyar a los diferentes equipos y deportistas de la ciudad. Así que mañana Balsur va a recibir la visita de múltiples jugadores de Valladolid, entre ellos del Club Esgrima, los subcampeones de España de badminton, jugadoras del Parque Sol o incluso la plantilla del Real Valladolid Baloncesto o su propio entrenador estarán en el centro comercial Balsur firmando autógrafos. Para celebrar este día, el próximo miércoles 6 de abril, se organiza una gran fiesta del deporte y recibiremos la visita de jugadores de diferentes clubes de la ciudad. Una jornada en la que se pretende dar a conocer estos deportes y acercar el talento de estos deportistas y equipos a la ciudad de Valladolid. Para comenzar, el Club de Esgrima, perteneciente a la élite del Esgrima Nacional, realizará varias exhibiciones con sus tiradores e interactuará con los visitantes que quieran participar. Los subcampeones de España de badminton y jugadores de la Universidad de Valladolid, así como deportistas del Club de Badminton de Valladolid, realizarán una exhibición. Bueno, pues interesante para que si no tienen a bien, pues se pasen por el centro comercial Balsur mañana y los vean a todos ellos. Lo dejamos aquí. Mañana más deporte, también más información general. Ahora, la previsión del tiempo para las próximas horas. Muy buenas noches, adiós. ¡Gracias!